¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, este programa con el que semana a semana queremos acompañarlos entregándoles buenas recomendaciones de lectura. Como siempre hemos recurrido a buenos lectores para que nos recomienden libros para leer en la cuarentena y hoy estoy con Paula Schmitt y con Gonzalo Cordero. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Pia, Gonzalo, ¿cómo están? Muy bien, gusto de saludarlas a ambas. Igualmente pues, ¿cómo nos ha tratado la cuarentena? ¿Qué están leyendo ahora? No lo que vayan a recomendar ahora, pero ¿qué tienen en su velador? Yo tengo en mi velador, crimen y castigo. Uy, ya. ¿Y tú, Paula? Pucha, no voy a tirar al agua porque es una recomendación, pero en el fondo lo tengo en mi velador ahora, porque lo acabo de terminar de leer, un libro que acaba de salir, se acaba de publicar. Así que lo dejo ahí, lo dejo ahí. Perfecto. Bueno, Paula, partamos contigo a ver qué nos traes hoy para delitarnos con buenas recomendaciones. Bueno, ojalá. Este es un libro que a mí me gustó mucho, que es del autor español a la Julia Navarro, que se publicó el 2013, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. A quienes les guste la novela histórica, este libro es muy entretenido porque ella, bueno, a quienes la conocen, es una escritora muy ágil, muy entretenida, a pesar de que los libros no son cortos. Y este, que tiene este título curioso, se trata de una mujer que tiene ascendencia árabe. El libro es del conflicto palestino-israelí, pero desde que comienza, con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, en donde ella es miembro de una ONG que tiene que ir a los asentamientos ilegales judíos en territorio palestino. Y se junta con un hombre que ya es bastante mayor, que se llama Ezequiel, que es judío, y que le empieza a contar la historia propia, su biografía, pero que va enlazando la historia desde finales del siglo XIX hasta 1948, con respecto a la evacuación o la inmigración en masa de los judíos ashkenazi, que se van de Rusia, no los sefardí, y los pogrom que había en Rusia, la persecución que había de los judíos, y qué les pasa con ellos cuando llegan a territorio palestino. Entonces, se van entrelazando la biografía de él, una familia, dos familias en realidad, de ascendencia árabe y judía, y todos los conflictos que hay desde el punto de vista humano, religioso, político, y además nosotros nos interiorizamos muy bien a través de la Julia Navarro de cómo eran los kipputs. Así que es muy, muy entretenido. Además que cada personaje tiene una historia que contar, y al final el desenlace es bien inesperado. Así que esa es mi recomendación de esta semana. ¡Qué buena recomendación! Muy actual además, porque bueno, un conflicto que siempre está presente, y además no sé si tú sabes, Paula, me parece que sabes, porque creo que estuviste también, en el libro nosotros estuvimos con Julia Navarro el año pasado, cuando vino a hacer una gira a Chile, y tuvimos la oportunidad de entrevistarla, y nada, estuvo bastante entretenido. Sí, una gran visita, yo creo, para el libro. No estuve físicamente, presencialmente, pero ustedes tienen buenos archivos, así que también quiere ver. La entrevista se puede encontrar en el sitio web, vamos a dejar ahí el link. Bueno, muy bien. Gonzalo, ¿qué traes tú hoy día? Bueno, como siempre yo intento recomendar algo de un chileno, y algo de algún autor internacional. Voy a partir por el chileno. En la primera mitad del siglo XX, nosotros tuvimos una literatura que podríamos llamar social, una literatura que escribió mucho sobre la marginalidad de nuestro país, la pobreza, ese Chile, ese Chile muy, muy pobre, que se estaba convirtiendo en un país de ciudades, en un país que estaba viviendo la migración del campo a la ciudad. Y ahí yo encuentro que hay una literatura maravillosa en autores como Oscar Castro, como Manuel Rojas, como González Vera. Y hoy día quiero recomendar un libro de Manuel Rojas, que se llama Mejor que el vino. Está editado por Ediciones LOM. Mejor que el vino forma parte de una tetralogía en la que está el famoso libro de Manuel Rojas, Hijo de ladrón, y que sigue la trayectoria de un personaje que se llama Aniceto Evia. Mejor que el vino es una novela, a mi juicio, hermosa en mostrar, como les decía, ese Chile pobre, ese Chile en un sentido material de marginalidad y miserable, por si lo de alguna manera. Esta literatura además retrata muy bien una época, la época de la cuestión social en Chile, una época que prefigura lo que termina siendo todo el conflicto político en nuestro país del siglo XX, el país en el cual la lógica de la lucha de clases se instaló con mucha fuerza. Creo que es difícil comprender la historia política de Chile del siglo XX sin pasar por algo de este tipo de literatura, sin pasar mejor que el vino, sin pasar por la vida simplemente, sin pasar por este tipo de obras. Por eso yo recomiendo vivamente Mejor que el vino de Manuel Rojas. Gracias Gonzalo, qué interesante lo que dices, eso de comprender la política chilena o la historia política chilena del siglo XX con estas lecturas. Me parece un comentario súper atingente además también a lo que estamos viviendo hoy. Exactamente. Incluso puede parecer extraño que una persona del pensamiento político mío lea y valore esto porque muestra una marginalidad que fue clave, que fue esencial en el desarrollo del pensamiento político de la izquierda chilena del siglo XX, del desarrollo del socialismo, del desarrollo del comunismo. Pero esa misma realidad uno la puede interpretar desde la mirada mía, digamos, y puede entender precisamente por qué esa marginalidad sirvió de caldo de cultivo para lo que terminamos viviendo en la tragedia del siglo XX chilena. Por supuesto. Gracias Gonzalo. Paula, vamos con tu segundo libro, La gran sorpresa. Lo recomiendo por curiosidad. Me llamó, me atrajo a querer buscar este libro que todavía no está en papel porque se hizo el 31 de mayo de este año una entrevista muy interesante a la autora en el Mercurio en Artes y Letras. También sé que se hizo una nota en una crónica cerca de ella en la tercera, pero la entrevista es un perfil humano a esta china que se llama Fang Fang, que publicó un diario ahora a raíz de lo que pasó en Wuhan, donde partió el coronavirus. Y el libro se llama La Voz que Permanece y que está editado por Ediciones Lastarria. Quien quiera buscarlo se compra online y es muy interesante porque ella es una escritora que para nosotros era absolutamente desconocida antes del coronavirus. Y ella es poetisa también y fue galardonada con uno de los premios más importantes de la Asociación de Escritores Chinos, que es el premio, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Lung Chung en 2010, que él también era un personaje bastante contracorriente a lo que era el gobierno comunista en China. Bueno, eso da un poco un atisbo de quién es ella y hacia dónde va este libro. La Voz que Permanece es de una ciudadana que llega relativamente joven a Wuhan. Entonces ella a través del libro cuenta qué es lo que es Wuhan, por qué es una ciudad tan importante, que antes era desconocida con Occidente. Y tiene una cita dentro del libro que hizo mucha fanfarria al interior de China, porque ella dice, acá lo tengo textual, el enemigo, en el fondo, no solo es el virus, también somos nosotros nuestros propios enemigos o cómplices en el crimen. Eso hizo de que las autoridades del gobierno, y sobre todo los nacionalistas chinos, por un tiempo bajaran de las redes lo que era su blog. Y obviamente que recibiera muchísima crítica y amenaza, y que se la llamara traidora, por el hecho de que ella insinuaba que había habido un mal manejo de esta crisis por parte de las autoridades del gobierno. Interesante la dualidad que hay ahí, porque quienes han estado en China, y quienes les ha gustado estar en China, occidentales, a través del lenguaje de Fang Fang, y como ella va hilando un poco el testimonio diario que se vivía en Wuhan desde que se desató el coronavirus y el epicentro, es muy chino. ¿En qué sentido? De que es medio, ¿será que ella es poetisa? Entonces, ocupa el lenguaje de una manera como suave y sedosa. Y la traducción es muy buena, porque en el fondo traducir el chino, que son símbolos, los caracteres chinos, no es como el lenguaje latino de nosotros, el concepto está muy, muy bien traducido. Entonces, para poder ver realmente, sin un sedazo, qué es lo que se vivió, cómo se manejó, cuál es la percepción, y cómo es el mismo Wuhan, yo recomiendo a Fang Fang que lean La Voz que Permanece, porque el título también lo dice un poco todo, cuál es el legado que ella quiere dejar, y que cada uno vea, saque conclusiones, porque no es lo mismo informarse a través de los canales tradicionales de los medios y poder leer y sacar esta doble lectura con respecto a algo tan, tan contingente y que ha cambiado el mundo. Paula, ¿tú lo leíste en versión digital o en papel? Confieso que lo imprimí, porque lo hemos dicho otras veces, Gonzalo lo ha dicho y yo también, de que me gusta subrayar, y esta cita, de hecho, la saqué del libro, entonces, a mí me gusta. No lo he podido anillar, no es un libro corto tampoco, pero no se hace difícil de seguirle el ritmo, así que quienes lo compren online, si quieren, lo pueden imprimir. Perfecto, gracias Paula, muy buen dato además. Gonzalo, vamos con tu segundo libro. Mira, sin ponernos de acuerdo con Paula, nos fuimos los dos al oriente. Yo tengo para recomendar un libro de un escritor japonés del cual yo soy ferviente admirador, Yasunari Kawabata. Kawabata, premio Nobel, el primer premio Nobel japonés, si mi memoria no me falla, de literatura. Un escritor de obras breves, pero maravillosas en el uso del lenguaje, la descripción de las cosas pequeñas, la descripción de las cosas triviales, la descripción de la interioridad, de los estados de ánimo. Y hoy día quiero recomendar una de sus obras más famosas, que se llama La casa de las bellas durmientes. En este libro, Kawabata, como les decía, es un libro breve, como suelen ser los libros de Kawabata, describe la vejez y la soledad de la vejez. Y lo describe de una manera hermosa, a través de una historia. La casa de las bellas durmientes es un lugar donde hay jóvenes hermosas, donde hombres, personas mayores, van literalmente a dormir junto a ellas. A tener la compañía de otro ser humano en ese acto tan íntimo y tan privado del sueño, de dormir. Y a partir de esta experiencia, de esta necesidad, el contraste de la vejez, de la soledad, con la juventud y la belleza, Kawabata lo describe de una manera que yo la encuentro realmente sublime. La literatura de Kawabata me parece una literatura preciosa que hay que leer. Es la nostalgia, es la melancolía. De alguna manera yo, en uno de estos programas, recomendé uno de los libros de Modianó. Si no me equivoco, era La calle de las tiendas oscuras, o alguno de ellos. Modianó a mí me recuerda a Kawabata en una literatura que es completamente occidental, pero la sutileza, la finura en el lenguaje. En Modianó probablemente tiene más que ver con el lenguaje mismo. En Kawabata tiene que ver con ese análisis fino, hermoso, de lo cotidiano, como decía, de la interioridad del ser humano. La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata. Lo tengo entre mis to-do list a este autor, de hecho. Y además, Gonzalo, esto que tú estabas comentando, me recusa la trama, en el fondo, me recuerdo a esta película que la vi recién, que se llama Nosotros en la noche, del año pasado, protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda, que un poco, yo no sé si está basada, sé que está basada en un libro, pero no creo que en este. No. Que justamente trata un poco, es lo mismo, la soledad, un poco ya más en la vejez, y ya está como necesidad de compañía y bueno, la trama va por ese lado también, es muy interesante y la recomiendo también, a propósito de. Genial. Bueno, pues, muchas gracias a los dos nuevamente por haber estado en este programa tan entretenido, nuevamente me voy así con el alto de libros para leer, no sé si lo lograré, pero lo intentaré. Y bueno, nosotros nos encontramos la próxima semana con más recomendaciones de libros aquí en La Repisa. Muchas gracias. Chao, Paula. Chao, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Chao, Paula. Adiós, Gonzalo. Tía. Chao. Chao.